Para mi cocialista se va a la primerita Adentro, mucha bambinita, mi pequeña flor No pierdo la esperanza de volver a ti No pierdo la esperanza de volver a ti Eres tan bonita como una flor Y siento tu perfume que embriaga mi ser Y siento tu perfume que embriaga mi ser Esa que invita mi linda cocialita Vuelve junto a mi Tu seras la dueña de mi corazón Tu seras la dueña de mi corazón Tú seras la dueña de mi corazón Para mi cocha bambinita, esa es segundita ¡Adentro! Concha bambinita, mi pequeña flor No pierdo la esperanza de volver a ti No pierdo la esperanza de volver a ti Eres tan bonita como una flor Y siento tu perfume que embriaga mi ser Y siento tu perfume que embriaga mi ser Esa que invita mi linda cocialita Tu serás la dueña de mi corazón Tu serás la dueña de mi corazón Tú serás la dueña de mi corazón ¡Gracias!